Ahora que nos pensamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio, donde nunca falta espacio para más de un corazón. Ahora que los floristas me saludan, ahora que me doy toro en la insería, ahora que te desnudo y me desnuda, y en la estación de las dudas, muero un tren de cercanía. Ahora que nos quedamos en la cama, lunes, martes y fiesta de aguardar, ahora que no me acuerdo del pijama, ni recorto el crucigrama, ni me mato si te vas. Ahora que tengo un alma que no te limpia, ahora que suena un palma por alegría, ahora que no hay sagrado, ni sobre mojado, llueve todavía. Ahora que hacemos olas por incordiar, ahora que está tan sola la soledad, ahora que todos los cuentos parecen el cuento que nunca empezaron. Ahora que por nosotras hay que ese debe, ahora que el mundo está recién pintado, ahora que las tormentas son tan breves, y los duelos no se atreven a dolernos demasiado. Ahora que está tan lejos del olvido, ahora que me perfumo cada día, ahora que sin saber hemos sabido, querernos como el debido, sin querernos todavía. Ahora que se atropella en la semana, fugace como estrella de batalla, ahora que casi siempre tengo ganas, de trepar a tu ventana, y quitarme el antifaz. Ahora que los sentidos, sienten sin miedo, ahora que me despido, pero me quedo. Ahora que tocan los ojos, que miran las bocas, que gritan los dedos. Ahora que no hay vacunas, ni letanías, ahora que está en la luna, la policía. Ahora que explotan los coches, que sueño de noche, que duerme la lucha. Ahora que no te escribo, cuando me voy. Ahora que estoy más viva, de lo que estoy. Ahora que nada es urgente, que todo es presente, que hay más para hoy. Ahora que no te pido, lo que me da. Ahora que no te pido, por los demás. Ahora que todos los cuentos, parecen el cuento de nunca empezar.